Mosquito Ceballos, un saludo para En Dos Ruedas del Perú, para Q Racing. Perfecto, ahí está el bosco, Joey Morales, Banca Mega Plaza, para En Dos Ruedas. Un saludo, Joey Morales, desde Tingo María del Perú. Hola amigos, ¿qué tal? Puedo buscar un fuerte abrazo a todas las citas. Caminando, apoyando, apoyando, y hacia adelante, como en ti, y marquenme en la plaza. Muchas gracias. Cambio total.